hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo un vídeo sobre unas prendas ok este este vídeo se trata sobre lo que pedí y lo que me llegó bueno este yo les voy a estar dejando unas fotos o les voy a enseñar mejor dicho las fotos por el teléfono o se las pongo por acá no sé muy bien cómo es que vaya a editar este vídeo si es que me resulta fácil poner las fotos acá luego con mucho gusto bueno este se trata sobre que ustedes saben que mucho el internet engaña muchísimo y a veces en ebay se pasa mucho de eso pasa de que a veces tú ves una prenda y dices wow yo quiero eso quiere esa ropa entonces a la hora que tú bueno pagas barato la verdad y cuando te llegue el producto no te llegue nunca es igual a veces hay cosas que sí 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 están casi igual muy parecidas y muy buenas o como algunas que me busquen me ha tocado así que vamos vamos a comenzar este vídeo y espero que les guste y voy a estar dejando los links de las prendas aquí abajo porque sé que muchas chicas me habían estado preguntando dónde había donde he comprado tal cosa tal cosa porque últimamente me habían estado viendo unas prendas diferentes así que yo las había comprado por internet y que están muy económicas y quería compartir el día de hoy con ustedes sobre estas prendas que son bonitas económicas y baratas pero vamos a vamos con la realidad como la expectativa versus realidad así que vamos a comenzar bueno comenzamos con la primera prenda la primera prenda es esta sé que a muchas les gusta y piensan que es blusa no es blusa es vestido este no salgo mostrando vestido así porque la verdad no me siento como que con un buen cuerpo como para para lucirlo pero espero pronto lo pueda lucir así que es este miren yo sé es bueno bien me lo han visto y la verdad está súper súper bonito está acá el material está súper bueno la verdad la calidad está muy buena para el precio que estaba creo que estaba con unos 10 dólares 11 dólares no me acuerdo muy bien pero estaban económico está bien económico y está está bonito la verdad no se jaló en ningún momento se ha salido algo para nada y lo que más me gustó fue estas cositas que trae aquí para la parte del pecho hace que se vea como que bien elegante glamuroso el vestido y el color me gustó también porque había en el tono negro en un tono vino y en este tono verde así que a mí me fascinó no es un no es un mini vestido tampoco es un vestido medio o sea que que sí se puede usar mejor dicho se se puede o sea porque hay vestidos que como que son muy este muy chiquititos entonces como que a veces a veces me ha tocado de que compro vestidos y me han tapado la justo a las pompas entonces en este caso este si si este si me cubre todo así que este vestido le pongo un 10 porque si me ha gustado como me como como llegó y me gustó porque se vio exactamente como en la foto creo que me fascinó que les puedo decir que sí sí me encantó fue éste y es un material bien grueso bien es un vestido viene así con el cuello para doblar así y es manga larga y me gustó para esta temporada este vestido está hermoso hermoso bien bonito la verdad cuando yo lo vi en internet me gustó tanto que dije lo quiero para mí de verdad que si me gustó y les puedo decir que si me gustó porque me gustó más cuando llegó porque fue exactamente como lo vi en la foto ok y tal vez sea la limitación que sea pero me vino buena calidad porque me vino bien gruesito no me vino nada malo sea el acabado para nada está súper buena y yo recién la voy a probar así que después lo van a ver tal vez en una en un pedacito por acá o algo que esté montado no sé pero este vestido le pongo un 11 el otro vestido el otro vestido es este miren ese es uno que para no perderse tampoco pero me gustó el detalle porque se ve bonito aunque yo no lo utilizarías o sea es para usarlo con con esos brasieres que solamente te sostiene adelante bueno yo en ese caso no tengo esos brasieres pero lo usaría con uno que sea un tono y viene así miren viene así como que bien arrugadito no tan arrugado pero al menos algo aquí en la parte de lo que es la cintura y la parte de la espalda viene un poco descontada la parte de acá pero y viene con una cintita para amarrarlo atrás la verdad que me gustó cuando lo vi en la foto y bueno puedo decir que si me vino muy similar a lo de la foto no me vino como que nada nada así como que súper diferente porque ya yo tengo mucha experiencia comprar en ebay y hay cosas que me han llegado que digo ay dios mío que feo y de verdad que feo hay cosas que sí pero hay unas cosas que he comprado últimamente me han tocado muy buenas así que no les puedo mentir hay cosas que sí me han me han gustado porque no he pagado mucho ha sido bien baratito y me ha gustado el material que me ha llegado porque había prendas que solamente me servía para una usada porque después de que las usaba dos veces tres veces ya no servían se ponían feo y la verdad que no pues no me gustó pero en este caso este sí me gustó bueno este otro es un enterizo todavía no lo he probado es un enterizo viene la parte de adelante como yo no tengo mucho gusto entonces por eso que siempre a veces usted a veces utilizo escote no siempre pero a veces a veces se lo hago más como para mis locos o femenios en espalones pero no suelo este utilizar mucho escote que pero de vez en cuando no se dañe así que esta de acá tiene así como unas en los pasadores en la parte de lo que es del pecho y viene con junto con un pantalón como les digo es este es un enterizo la verdad que no les puedo mostrar así como que bien bien detallado porque bueno no se ve bien pero es mangasero eso es lo que no me gustó es que es mangasero porque lo que yo tengo los brazos un poquito gorditos entonces es lo que no me gustó me agradó pero yo pienso que también lo puedo combinar con un poquito negro que sea hasta acá también pues puedo ponerlo no sé pienso así no que tal vez lo puedo combinar o con otro con otro color de de esto pero yo pienso que con negro quedaría mejor y bueno ya después le vamos a probar a ver qué tal este porque ahora sí sí me agradó porque si se ve bien como estaba en la foto pero vamos a ver como que como es que queda este de acá me llevé un poco me llevé un poco de decepción cuando me llevo este viéndolo así como se ve se ve que está fatal la prenda porque miren usted yo creo que siempre una casa aunque no sea tan súper calidad pero siempre se ve como que dicen que todo entra por los ojos y esta de acá no me agradó ya esta sí puedo decir que expectativa a veces realidad esta de acá porque esta de acá yo cuando vi en la foto parecía que fuera un saquito un poquito más grueso y este de aquí que me llegó fue más aguachento es como una tela media transparentosa es una tela delgada normal como cualquier blusita y lleva los botones nada más entonces está como que no me agradó tanto pero es un vestido yo suelo pedir más vestidos en internet porque en pantalones ya he pedido y no me han quedado por lo que las tallas son muy raras entonces por eso no me arriesgo y siempre utilizo vestidos porque la mayoría de estos vestidos son para salir o algún compromiso o algo no pero vamos a probar qué tal queda esto la otra prenda fue esta que tuve que buscar la voy a voltear porque a veces cuando uno ve algo a veces siempre uno tiene temor cuando uno va a comprar un vestido o algo pero el color de vestido si me gustó pero no me agradó mucho el material es muy delgado y hace que si tienes rollitos hace que se vea mucho más los rollitos y yo como soy un poquito se me marca un poquito pero bueno este de acá miren la tela la tela es lo que no me gustó hubiese sido así como hay a veces unos telas de algodón que es un poco grueso y como que bien elasticado entonces yo pienso que si hubiese sido así al menos hubiese como que apretado un poquito lo que es los rollitos y hubiese disimulado un poco pero en este caso no este de acá yo lo usaría con un saquito o no sé para disimular no porque la verdad así así como que así solamente el vestido no me animaría a utilizarlo por eso que en el video no me vieron con el vestido solamente porque si me dio un poquito de vergüenza así que con el saquito si este de acá es un color así duraznito está bonito el color pero la tela no me agradó mucho bueno también me preguntaron sobre este vestido que es medio navideño este de acá este vestido bueno este vestido lo que no me gustó fue es que yo pedí en talla L y parece que fue muy chiquito en la parte de lo que es los bustos pienso yo porque son tallas por si pequeñas y lo de aquí se está bien porque es este grueso bien grueso parece que es doble creo no es doble pero es bien grueso es lo único que me que no me apretó un poco lo que es la parte del pecho nada más pero de ahí estaba bien este de aquí miren me gustó por el detalle también que trae acá en la parte del del pecho en la parte del pecho pero no es tan largo que digamos pero lo bueno que si trae forro que que jajaja jajaja ya mi esposo está de chismoso bueno es así la tela y acá es este medio elasticada entonces yo la verdad tenía miedo de que a la hora que me iba a poner el vestido este se iba a como que a desplayar así el vestido o se iba a destrozar o se iba a romper pero no pasó nada de eso entonces si me agradó eso de ahí no porque miren ustedes viéndolo así se ve que está fuerte vieron y eso que yo ya me lo puse o sea pasó la prueba pasó la prueba de que si me entró así que este yo estoy utilizando la ropa la que pido es a veces un poquito grande pero las pido en talla L prefiero pedirles en talla L porque cuando he pedido otras tallas a veces son muy chiquititas las tallas por lo mismo que son tallas asiáticas entonces es difícil que entre mi cuerpazo agribeño el otro vestido es este es bonito me gusta la parte de del pasador que trae adelante vieron ahí es elasticado o sea es un algodón suave si me gustó el material este y en la parte de atrás trae un cierre o sea de la mitad hacia arriba tiene cierre y para que no está nada mal pero eso si yo si lo utilice con un saquito porque la mayoría siempre de cuando tengo vestiditos así que son mangasero si me gusta ponerme algo un saquito encima o algo por lo que por mis bracitos me acompleo con mis brazos después que he sido mamá a veces los brazos ustedes saben que se engordan un poquito y no me gusta eso pero bueno este es el este es ya el último vestido que tengo que fue que pedí en internet y tengo varios y tengo varios en la lista que quiero este probar pero si están bonitos la mayoría de ellos si me gustaron son solamente creo dos dos creo que no me gustaron que sea la calidad mejor dicho o el acabado en algunos de ellos pero en los demás están bien y yo les como les digo yo les como les dicen yo si les les puedo decir que si están buenos y si es que ustedes quieren alguno de ellos les voy a estar dejando de todas maneras el link donde yo los compre porque la verdad si están bonitos los vestidos así que vamos después les voy a estar ahí probando y les voy a estar poniendo algunas fotos de la foto como yo lo vi cuando lo fui a comprar y lo que a mí me llegó porque es que lo importante siempre es así que creo que eso sería todo chicas espero que les haya servido no siempre lo que ves en internet cierto y si vas a a pagar un producto que tal vez tú la primera vez que tú compras primero fíjate si otra persona lo ha comprado o si ves en por ejemplo en ebay tiene la ventaja de que tú cuando vas a entrar a un vendedor trae este en la parte trae como que un porcentaje o como que como le dicen si es que esa cuenta es positiva o algo así como que si si cumple y todo eso siempre tiene todos sus sus cositas ahí positivas y si es que tiene algo negativo ahí también sale para que tú más o menos te des cuenta de que si es que la tienda es de confianza o no porque a veces siempre pasa eso así que bueno creo que no es nada difícil comprar en internet chicas tienes que tener tarjeta de crédito o paypal o tarjeta de debito creo no sé cómo le llaman no sé pero creo que algo así y bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado este vídeo y si ustedes quieren otros vídeos de otras prendas así yo se los prometo que lo hago porque hay otras prenditas que si me gustaron y bueno dije pues será para la próxima porque si están bonitas y bueno nos vemos hasta la próxima chicas gracias por verme y no se olviden de regalarme un dedito arriba si es que te gustó así que también puedes suscribirte al canal y dejar tu petición aquí abajo en comentarios bye bye vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver